Y en cada martes 13 hacemos buenos y nuevos amigos. Conocemos a nueva gente que comparte nuestro escenario y comparte nuestro público. Nuestro primer invitado de esta noche, queridos amigos, trae una canción para comenzar este contacto con todos nosotros y volverá en la segunda parte del programa. Recibamos en el comienzo de esta temporada y de esta noche, junto a la orquesta que dirige el maestro Miguel Zabaleta, a este nuevo amigo nuestro que es el mexicano Emanuel. Gracias. Sé que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella, Sé que tu mano en su mano, es de amigos de años, tu acaricias y aprietas. Sé si no estoy que la llamas y la abrumas y engañas como zorro a su presa. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido, pues ella ya sabe quién eres y no eres su tipo. No olvides que soy perro viejo, que cuando tú vas yo ya he vuelto. Sé que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas y de mil cosas bellas. Sé que tú, amigo, tú, pobre diablo. Sé que tu mano en su mano, no es de amigos de años, tú acaricias y aprietas. Sé que sabré de lo tuyo, que en el bar y en la mesa a su lado te encontrarás. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido, que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido, tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. No olvides que soy perro viejo, que cuando tú vas yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Gracias a Emanuel, que es un nuevo amigo que estamos haciendo esta noche, a quien vamos a conocer más en detalle en su segunda presentación esta noche. Muchas gracias, gracias por ese aplauso. Gracias por estar con nosotros. Una brevísima pausa en nombre de Nescafé y continuamos con nuestro Martes 13 en directo. Gracias por estar con nosotros. 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 o no, o qué parte de tu vida ocupó el hecho de que hayas sido torero? ¿Sorpresa o no? Sorpresa, ¿verdad? Un momento en mi vida muy importante. Yo dejé la carrera de ingeniería química por meterme al mundo de los toros. Mi padre fue torero, mi madre fue cantante. El mundo del arte, mi abuelo fue bailarín. ¿Y tú querías ser ingeniero químico? No, yo quería ser torero. Pero en casa era, o estudias, estudias porque la profesión de torero realmente es muy difícil. Y mi padre me dijo, dedícate a estudiar, que un toro te puede agarrar de una pierna y te puede dejar cojo. Le dije, papá, si era la boca. Efectivamente, un toro me rompió los meniscos y los ligamentos, me hicieron tres operaciones en las dos rodillas. No estoy cojo, pero muy bien. Pero los doctores me dijeron que dejara de torear porque ya no aguantaban las operaciones. Esto fue un golpe muy fuerte porque yo dejé, como te digo, mi casa, una serie de cosas que tenía. Y una carrera y un mundo muy, muy, muy interesante, muy intenso, que yo sé que aquí no ven toros y que está prohibido y todo eso. Pero es un arte donde tú juegas la vida en el momento que estás haciendo arte, donde aprendes a jugar y a valorar la vida, donde sufres mucho y al mismo tiempo gozas mucho. Y de pronto ese mundo tan bello se cayó. Para esto, mi padrino es Pedro Vargas. Él me decía, dedícate a cantar, deja de torear. Y yo, no, padrino, yo quiero ser torero. Dedícate a cantar. Y cuando vino la segunda operación, yo ya escribía, componía. Y cuando me dijeron los doctores que no podía torear más, le hablé a Pedro y le dije, padrino, vamos a cantar, ¿no? Y él te dijo, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Que de hecho acabamos de estar con él en una fiesta preciosa en México, ayer, antes de ayer, perdón. Estuvimos en una fiesta preciosa, cumplía 80 años y se reunió gente muy linda. Estuvo Roberto Carlos, José Luis Rodríguez El Puma, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz. Y Emanuel. Y yo, en una fiesta preciosa para la televisión. Imagínate, con 80 años, un hombre que abre la boca y nos enseña a todos. Nosotros nos alegramos mucho de que le hayas hecho caso al padrino, ¿verdad? Porque perdimos un torero, pero ganamos un cantante. Gracias. Y pienso que por mucho tiempo. Hoy día hemos ganado un amigo, porque te hemos conocido personalmente. Estaremos atentos a tus éxitos. Y tú lo dijiste recién, este país y todos los países del mundo van a estar muy cerca de México durante un largo mes, que es el mes de junio. De manera que aprovechamos este adelanto de México, que es tu presencia en nuestro programa. Que haya mucha paz, ¿no? Para que haya mucha amistad, mucha cordialidad. Y que... Que ganes México, mano. Que ese campeonato del mundo sea todo un éxito. Muchas gracias, que sigas triunfando. Y esta es tu casa, cuando quieras volver. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Gracias. Nuestro invitado internacional de esta noche. Yo tenía mi vida llena. Había dicho en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó, que la busquen por donde sea, y me dé lo que se llevó. Y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo. Por no dejar, no me ha dejado nada. Que me ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo. No dejar, no me ha dejado nada. De te piedad, no estar, no dejar. De te piedad, no. De te piedad, no hay miedo. De te piedad, no yo sea, y me ha dejado. Esta es tu casa, y me ha dejado nada. Había dicho en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó, que no busquen por donde sea y me de lo que se llevó. Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona, detenerla. Que me ha robado un sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban. Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo me ha dejado nada. Que me ha robado un sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban. Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo me ha dejado nada. Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya. Que se ha llevado un sueño de mis ojos y me ha dejado nada. Ese escalofrido que recorre el cuerpo, para sentir que se va la vida en un simple beso. Para creer que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar que se está soñando aunque estés despierto Que se está soñando aunque estés despierto Hay que arrimar el alma como se abriga en el fuego Hay que arrimar el alma en cada abrazo, en cada beso En los detalles más pequeños hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma como se abriga en el fuego Hay que arrimar el alma como se abriga en el fuego Hay que sentir el lobo al fondo para que aflore la belleza Hay que poner la vida en tenga para sentir amor Para sentir amor Para sentir amor Para sentir Ese escalofrido que recorre el cuerpo Para sentir Que se está flotando Que se da la vida en un simple beso Para creer Que se está soñando que se pisa el cielo para pensar Que se está soñando aunque estés despierto Que se está soñando aunque estés despierto Hay que arrimar el alma como se arrima leña el fuego Hay que arrimar el alma en cada abrazo, cada beso En los detalles más pequeños hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el alma como se arrima leña el fuego Hay que avivar la llama Hay que sentir el loba solo para que acorre la belleza Hay que poner la vida en seca para sentir amor Para sentir amor Para sentir amor Gracias Aplausos para Emanuel Nuestra estrella invitada internacional esta noche A esta primera reunión de martes 13 en directo para ustedes Volvemos en un instante con la canción ganadora Buscando una canción para el invierno